La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista. Lleva 19 años en la selección y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar y a partir de ahí crear en 10 semanas el mejor equipo para los partidos para la clasificación de la Eurocopa. Es mi trabajo de intentar dar una oportunidad a todos los jugadores y respetar a todos los jugadores que ya están en la selección. A partir de ahí Cristiano Ronaldo es uno de ellos como todos los otros jugadores. Algunos ya los he tenido enfrente, he enfrentado a ellos y estaré encantado de tenerles en mi lado. Portugal siempre ha sido competitiva, siempre ha sido un equipo que sabe cómo competir y eso es mi punto de partida, no podemos perder eso. Y a partir de ahí hay que buscar jugadores que puedan expresar su talento, crear relaciones, tenemos que ser un equipo de muchísima facilidad en nuestro juego de ataque, pero tenemos que ser un equipo que nunca, nunca pierda la competitividad y jugar con gran alegría. Gracias. 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 Gracias.